Arco Ramírez ha rebajado otra vez los precios y se mantendrán durante el mes de enero. Chalets en Robledo desde 168.300 euros. Pisos en el Campo de Polo desde 41.756 euros. Infórmese en el 921 47 14 74 y en nuestra página web arco-ramirez.com. Arco Ramírez, oportunidades como esta no se pueden dejar escapar. Con el inicio del nuevo año, después de Reyes, en estos 8 o 10 días que llevamos, el sector se ha reactivado de una manera que no la esperábamos. Puede ser por las ofertas tan buenas que tenemos o porque yo creo que ya la gente está empezando a echar a andar. Debido ya al paso de las elecciones y que la cosa ya se está enderezando en el gobierno y tal, yo creo que el sector ha echado a andar. Nosotros hemos tenido en esta semana media ocena de ventas, algo que no se venía produciendo desde hace muchos años. Y sigue la tónica que teníamos este verano, en el tercer trimestre, cosa que con el tema de las elecciones se había paralizado. Y ahora hemos vuelto a ver que sigue la cosa igual que antes. Con lo cual, pues una noticia muy buena, enhorabuena para el sector que está necesitado de esa reactivación. Y esperemos que la cosa siga así. La verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. Y las ventas se han producido un poco en todo el tema de pisos, chalets, etc. Muy bien, estamos muy, muy contentos con el arranque de nuestro año. Sí, sí, sí. Hemos decidido alargar la oferta que habíamos lanzado del 10% de descuento sobre nuestros precios para Navidad. La hemos decidido alargar hasta el 31 de enero, como rebajas de enero, igual que en la mayoría de los comercios se gobiernan. Entonces, nos encontramos con unas ofertas increíbles en todo tipo de inmuebles, que luego al final pasaremos un poco a recordar. La verdad es que la gente está respondiendo muy bien y yo creo que es tanto por el precio como por las calidades, un poco por la trayectoria de la empresa. Hay que reconocer que tenemos dos promociones muy importantes, que yo creo que son los dos mejores sitios que existen, tanto en la granja, en el Real Campo de Polo, como en Segovia, en el Parque Robledo. Los sitios son excepcionales. El Campo de Polo en la granja es límite de casco urbano, todo suelo consolidado, etc. Con unos precios que arrancan desde el piso de tres dormitorios, desde 69.000 y pico euros. Entonces, la cosa está funcionando por eso, por el precio, calidades por el entorno. Dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la granja reserva de la biosfera, palacios, jardines, sitio excepcional. No se puede negar que ahí enfrente tenemos el Real Campo de Polo, hay acondicionado para jugar en él y tal. Que se está aprovechando por las tardes la gente para correr, pasar sus ratos, dar un paseo con los niños, con el cerro y tal. El sitio es excepcional y en Robledo nos pasa lo mismo. Comunicaciones, la CLS y Centro Nacional, a un par de kilómetros de la circunvalación. Con lo cual, llegar a cualquier sitio desde el Parque Robledo de Segovia, pues más tardar menos probablemente que la persona que vive en el centro. Entonces, el sitio es especial, luego está muy cuidado, organización totalmente terminada, grandes calles, con buenas zonas de apartamentos, parcelas dotacionales de todo tipo. Ya ha arrancado el centro social otra vez, por parte del Ayuntamiento de Palazuelos, con lo cual la zona está muy consolidada, muy al alcance de cualquier vecino en cuanto a precios, oscilan desde 50.000 a 200.000 euros, pisos, achalés, un poco de todo tipo de muebles que tenemos ahí. Tanto en la promoción del Campo de Polo como en la de Robledo, pues disponemos de infinidad de productos. Arrancamos desde el pequeño apartamento, en bloque, por 40.000 a 50.000 euros, pasando por pisos de dos, tres dormitorios. Y luego chalés, pues tenemos chalés pareados de cuatro o cinco modelos, pues con dos plantas, con tres plantas, con semisótano, con cuatro, con cinco habitaciones. Un poco absolutamente de todo. Los precios, el precio del chalé más alto me parece que son 207.000 euros, por lo cual son precios excepcionales. Con más de 200 metros cuadrados construidos en parcelas de 390 metros cuadrados. Yo he estado hoy, precisamente, comparando el precio del chalé, de la sociedad de activos inmobiliarios, y están muy por encima de nosotros. Precios de cooperativas muy por encima de nosotros. Entonces, somos la empresa que mejores precios tiene de todo Segovia, en vivienda libre de nueva promoción, y además entramos con unas calidades que nos diferencian de todos los demás. Nosotros, cuando desarrollamos los proyectos, nos planteamos una cosa muy importante, que es mantener la estética tradicional de la zona, que nuestras viviendas se integren en la zona como si fuera una vivienda más en un pueblo y que no destaque. Que esté construida con piedra, con madera, con mortero de cal, con colores ocres, que es similar a lo que hay en el entorno, que se integre perfectamente. Que no sea la cagadita de cada uno que se queda colocada ahí en esa urbanización para destacar, porque es de color amarillo chillón. No. Yo creo que es muy importante trabajar un poco con el medio ambiente, que se quede integrado en cuanto a calles, en cuanto a aceras, arbolados, y luego la estética tradicional de toda la vida, piedra, ladrillo, mortero, etcétera, que no destaque, que se quede integrado perfectamente y que no llame la atención como pasa con algunas construcciones, que nos las ponen de color azul, por ejemplo, para que destaque del entorno. Pues no, yo creo que es muy importante. Que esté integrado y que Robledo, la promoción del campo del pueblo, se haya integrado en el pueblo perfectamente y que sea una más. Hay que señalar que ahora mismo, ya llevamos un par de meses aproximadamente, que los bancos se han puesto a las pilas. Han empezado a bajar los tipos de interés, han empezado a dar más facilidades para la adquisición de hipotecas. Y bueno, ha llegado un momento en el que yo, por citar algunas, tengo aquí cuatro, Caja Rural, Caja Viva, La Caixa, Bank Inter, de Santander, de Santander, con unas ofertas excepcionales. O sea, están ofreciendo hipotecas a mis clientes al Euribor más uno, el Euribor está al 0,50, al 0,050, con lo cual están consiguiendo hipotecas en torno al 1, al 1,25. O sea, son unos intereses excepcionales como nunca los ha habido en España. Motivo por el cual merece la pena invertir en vivienda, solicitar una hipoteca con un interés del 1%. Es que se le gana dinero al interés que te dejan, al interés que te ponen los bancos, al dinero que te dejan los bancos. Merece muy mucho la pena cuando vas a comprar un piso de tres dormitorios por 70 o 80.000 euros, como los tenemos ahora a la venta, y tienes que pedir una hipoteca, por ejemplo, de 50 o 60.000 euros, y te están ofreciendo un interés del 1%. ¿Quién no se va a meter en eso? Yo creo que ese es el motivo por el que el sector se está reactivando. Ya no solo por los precios, las calidades, el entorno, etc., sino porque la financiación ahora mismo está como no ha estado nunca en la vida en España. Es muy importante. Para finalizar, debemos destacar un poco los precios que tenemos. Por citar los precios, por ejemplo, de los chalets en Robledo, ahora mismo tenemos unos chalets a la venta que están en torno a 168, 171.000 euros. Los hemos tenido en 207, 204 que se han vendido, y ahora con las rebajas de enero, pues con un 10% menos, se han quedado unos precios excepcionales. Sales pareados con 150, 200 metros cuadrados construidos, por menos de 200.000 euros, pues es que solo hay en pocos sitios y con la calidad que nos distingue de la agrupación Ramírez. Y luego, pues pisos, como observarás aquí, pues de 60, 75.000 euros, un piso de tres dormitorios. Es que eso no se ve hoy en día. 81.000 euros, un piso de tres dormitorios con 90 metros cuadrados, con dos baños, salón, cocina, etcétera, con una calidad muy buena. En el complejo residencial Robledo, es de destacar. Apartamentos, pues en torno a 50.000 euros, con ascensor. Es que, claro, además los están quitando de las manos ahora mismo. Eso es muy importante. Y en el campo de polo, pues todavía tenemos precios más baratos. Creo recordar que el piso de tres dormitorios está en 69.000 y pico, no llega a los 71 euros. Y el apartamento, con 40, 50 metros cuadrados útiles, está en torno a 40.000 y algo, 90.700 euros. Entonces, son precios sin competencia. Estamos muy por debajo de los precios que están sacando por ahí las cooperativas o los bancos. Mucho más barato y si encima tenemos la posibilidad de una financiación barata, pues es el momento ideal para comprar, porque además, bueno, los movimientos en la bolsa no andan tampoco muy guayantes. Yo creo que es el momento ideal que la gente, los que nos están escuchando, deben ya aprovechar estas promociones que tenemos, estas ofertas que las vamos a mantener hasta el día 31 de enero y que nos vengan a visitar o bien aquí en la granja, en la calle Calandria número 8, que se metan en nuestra web arco-intermedioramírez.com o se pasen por las oficinas de Robledo, también, que los podemos atender en cualquiera de nuestras oficinas, en nuestra página, por teléfono, y que los tenemos, ¡Gracias!